Insistimos, presidente de la República, congele el precio al 12 de junio, dólar 50 el combustible, diésel, 2 dólares 10 la gasolina. Las cosas están fuertes en el paro nacional. Esto es lo que está pasando y lo que debes saber. Ecuador vivió su segundo día de movilización y don Leonidas Issa pide al gobierno siete cositas. Antes de contarte cuáles son, aquí está el resultado de los altercados en las calles. Necesitamos un gobierno que escuche, un gobierno que dice ser del encuentro, pero es el gobierno de la represión. Ayer el paro dejó un saldo de 37 personas detenidas, 5 policías heridos y 2 militares retenidos por una comunidad, pues estaban vestidos de civiles en la movilización. Ahora sí brevemente te cuento quién es Leonidas Issa. Don Leonidas Issa es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la organización indígena más grande del país. Bueno, pues Issa fue uno de los protagonistas de la revuelta de octubre de 2019, la jornada en la que tras 11 días de manifestaciones, el gobierno de Lenín Moreno derogó el decreto ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles en Ecuador. Issa ha declarado abiertamente su postura anticapitalista y en contra del sistema de partidos. Así que ya sabemos cómo es este dirigente. Ahora en el paro de este 2021 contra las medidas de Guillermo Lazo, ha dicho que continuarán con otro día de movilizaciones a nivel nacional hasta obtener una respuesta del gobierno. Lo que pide por ahora son siete cosas. La Conaya exige, por ejemplo, la liberación de todos sus compañeros detenidos de manera arbitraria, injusta y violenta y la reparación integral de todos sus hermanos y hermanas que han sido atacadas y están heridas en los diferentes espacios y hospitales. Producto de la represión policial y militar El máximo dirigente recordó que según el presidente de la república, el estado de excepción no era para reprimir a los manifestantes. Sin embargo, según el dirigente, está sucediendo todo lo contrario. Mañana los que tomen el café, sin de acordar que ese pan viene hecho de la harina, del trigo que cultivamos dos agricultores, los que ahorita estamos sufriendo esta crisis. En el comunicado, la Conaya también se ratifica en la propuesta de congelar el precio de los combustibles establecidos el pasado 12 de junio, es decir, el diésel en un dólar cincuenta y las gasolinas en dos dólares. Asimismo, el Consejo Ampliado Virtual dispuso el estado de excepción en los territorios indígenas para rechazar la presencia de la fuerza pública. Según los analistas y expertos, la primera jornada de movilizaciones fue neutralizada por las divisiones en las mismas organizaciones sociales, los acuerdos alcanzados por el gobierno y la acción de la fuerza policial. Eso dicen, pues algunas organizaciones, como la de los campesinos, ya se bajaron de la camioneta. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que el movimiento indígena quiere gobernar el país? ¿Lograrán sacar al lazo del poder? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.